El Instituto Industrial realizó una jornada de derechos humanos con la presencia de personeros y contralores estudiantiles de varios colegios de la ciudad para sensibilizar sobre este tema a los más jóvenes. Pero lo que nosotros queremos acá es de trabajar de la mano con el padre de familia, con el estudiante, con el docente, con las directivas docentes. Yo siempre he dicho que un proceso curricular no se improvisa, se realiza a través de un trabajo concertado, organizado, planificado entre padres de familia, estudiantes, docentes y directivos docentes. Y aquí hemos liderado ese proceso y hemos obtenido muy buenos resultados. Uno de ellos es, por ejemplo, el colegio se ganó los mejores resultados en las pruebas a ver, por tal motivo tienen derecho a todos los docentes a un sueldo, a un salario ahorita en diciembre. Otro en la expociencia se ganó el premio Jorge Raúl García Mendieta en investigación, premio número uno y ocupó el segundo y tercer lugar en el campo de la tecnología. Hay muchos logros, por ejemplo, en las pruebas de estado hay una gran cantidad de estudiantes que tienen derecho a la universidad y hay resultados sobre 300 puntos, que es muy positivo para nosotros. En el campo deportivo, por ejemplo, en este momento el colegio es campeón regional y estamos en este momento, en este momento están los muchachos en la costa del Caribe participando en el campeonato nacional y téngalo por seguro que nos vamos a traer el campeonato nacional de fútbol juvenil para el Valle del Cauca.